En esta ocasión la producción de República Deportiva presenta a un chico que tiene miles de likes, como se dicen por ahí en redes sociales, en los videos que sube a sus redes sociales, haciendo trucos con el balón. ¿Será que llegará la hora de Bam Bam? El retador, hoy, en este gala de Bam Bam, nació en Los Ángeles, California, vive en Phoenix, Arizona, parece como de 15, pero en realidad tiene 23 años, es fanático de las águilas de la América, qué grande. Y del Barcelona. Hola, me llamo Adalberto, pero casi todos me dicen Burgetti, vengo de Phoenix, Arizona, y soy profesional en fútbol de estilo libre, muchas gracias a Univisión por traerme ahora, vamos a ver si le puedo ganar a Bam Bam, el fútbol no es nada fácil, pero a ver qué pasa. Señores, con ustedes, Adalberto López, mejor conocido en el bajo mundo como Burgetti. Y le damos la bienvenida al jefe de la casa, al dueño de este negocio, con ustedes, el crack de cracks, desde el Real Madrid para el mundo, Iván Bam Bam Saborano. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Reto número uno, desde el punto central, hay que invocar el balón en la buchaca de la esquina con un disparo directo, este reto tiene un valor de 100 dólares. Y estamos listos para el primer reto de Burgetti, es el más sencillo. ¿Cómo, Burgetti? Burgetti, es el más sencillo, para un goleador no debe haber mayor problema. Por favor, impacta directo por 100 dólares. A ver, Burgetti, sencillito. Excelente. Sí, 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 señor, sí, señor.